Un día lleve mi pájaro a la casa de don Alberto y sus dos hijas gozaban con mi pajarito adentro Rocío cerró la puerta pa' no dejarlo volar mientras Auro emocionada ajustó la del solar las dos con mi pajarito empezaron a jugar y mi pájaro contento se dejaba acariciar ¡Ay qué pájaro tan grande! me decían Rocío y Aura y les dije cuando quieran se los meto entre la jaula emocionada decían que hermosura de animal les dije si ustedes quieren yo se los pongo a cantar ¡Pero qué bonito! ¡Cántale, cántale! ¡Que ese pájaro habían visto brincando de rama en rama! ¡Pero nunca lo habían visto brincando de cama en cama! Rocío me acariciaba maliciosa el pajarito mientras Aura me decía ¡Ay cómo canta de bonito! En esa llegó mi suegro y dijo que hubo mi hermano tuve que salir corriendo con el pájaro en la mano ¡Ay qué pájaro tan grande! me decían Rocío y Aura y les dije cuando quieran se los meto entre la jaula emocionada decían ¡qué hermosura de animal! les dije si ustedes quieren yo se los pongo a cantar ¡Ay! ¡Ay qué pájaro tan grande! me decían Rocío y Aura y les dije cuando quieran se los meto entre la jaula emocionada decían ¡qué hermosura de animal! y les dije cuando quieran yo se los pongo a cantar aquí voy con el cabezón por delante es que este sí es muy buen amigo mío y ese cliente ¿pa' qué está sacando esa nuca? pa' que lo vean todas estas mujeres vea cómo gozan mirándolo ¡Ándale! señores tengo un amigo que le dicen cabezón y a todas partes lo llevo pues conmigo no es faltón siempre donde lo he llevado hace amigas por montón porque es muy enamorado, gastador y muy entrón que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción ahí viene Rocío y Senelia a ver este cabezón es que nunca lo han visto hombre pero vea este cabezón hombre ya está con todas esas mujeres es que es retacón ese va el pa' dentro ya mijo cuando yo salgo de rumba las mujeres locas son pues toditas me preguntan si ando con el cabezón no estoy hablando bobadas cuando ven al cabezón y otras solteras casadas le brindan gran atención que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción y es que Mario Rodríguez está cantando bueno y cuando no por eso estoy aquí otra vez y ese cabezón no es Miguel Montoya hombre ahora verá pues pa' yo sacar este cabezón y aquí hombre esta parranda como está de amañao cuando vamos a piscina se forma la congestión toda la gente se arrima y ven de cerca al cabezón y yo me siento orgulloso y lo digo con razón porque me volví famoso con mi amigo el cabezón que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción que será pues lo que tiene mi amiguita el cabezón que a toditas las mujeres les causa tanta emoción que se hagan y 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 se hagan Estoy inseguro hermano que llegue al año que viene Con los pistos locos libres estar vivo no conviene Ya no se puede vivir ni encerrado en la prisión Porque los que están allí se matan por diversión Hasta el diablo está chulcado y ya le da miedo salir Es más seguro el infierno que anda por ese país Se cerrará la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Se vio tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó La última vez que estuvo dijo que se repitió Lo sacaron, lo amarraron y hasta cinco la quedó Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa Lo metieron treinta días por persona sospechosa Hasta el diablo está chulcado y ya le da miedo salir Es más seguro el infierno que anda por ese país Se cerrará la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Se vio tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó La última vez que estuvo dijo que se repitió Lo sacaron, lo amarraron y hasta cinco la quedó Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa Lo metieron treinta días por persona sospechosa Hasta el diablo está chulcado y ya le da miedo salir El más seguro el infierno que anda por ese país Se fue a rezar a la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Se vio tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó Se fue a rezar a la señora Ortiz Una linda colegiala De quince años muy piernona Me dijo venga papito Porque me encuentro muy sola Un trabajo de gerente Me ofrecieron hoy temprano Millón de pesos de sueldo Con secretaria y con carrón Con mago para decir que no 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 Díganle a Medina que le presten mi lucas Y verá lo que le dicen que no Y como yo algo para decir que no, sí, sí Mujer casada y de treinta Y muy linda mamacita Me pidió la compañera Porque estaba muy solita Con mago para decir que no 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 Una linda colegiala De quinceañón muy piernona Me dijo venga papito Porque me encuentro muy sola Con mago para decir que no Con mago para decir que no Con mago para decir que no Con vano pa' decir que no Tengo una mujer en Guarnet, tengo una mujer en Guarnet, tengo otra en Abejorral Pero la que más me gusta, pero la que más me gusta es la que tengo en Salgar Mi mujer a mí me cela, mi mujer a mí me cela con Marta, Patricia y Livia Pero no se ha dado cuenta, pero no se ha dado cuenta de la que tengo en Valdivia Natalia es de Yarumal, Natalia es de Yarumal y ya me la lleven los cachos La que tengo en el retiro, a la que tengo en el retiro ya le puse dos muchachos La que tengo en Caucasia, la que tengo en Caucasia tiene una cosa muy buena Porque tiene un parecido, porque tiene un parecido a la que tengo en Armenia Y las que más me acarician, y las que más me acarician, hombre son las de Maseos También las de Jericó, también las de Jericó, pero más las de Cisneros ¿Qué tal le parece hermano, qué tal le parece hermano, la que tengo en el Iconia? Tiene las piernas peludas, tiene esas piernas peludas, igual a la de Fredonia La que me hace suspirar Hay en la de Apartado, porque mueve la cadera, como la de Yolombó Y la que tengo en la ceja, es la que me gusta a mí Pues tiene algo parecido, a la de Titiribí Ahora una que tengo yo en sapo hermoso Ay, ay, ay Esa es una hermosura Hijo el hombre pa' que raro Y ahora más que don recadero ¿Cómo le parece hermano, cómo le parece hermano, la que tengo en Zompetrán? Oiga y la que tengo en Caldas, oiga y la que tengo en Caldas, no sé ustedes qué dirán Y como si fuera poco, y como si fuera poco, tengo un chip en Carolina Pero la que más me quiere, pero la que más me quiere, es la que tengo en Liborina Tengo cuatro virgencitas, tengo cuatro virgencitas, en Amalfi ya habría aquí Y todas cuatro me quieren, y todas cuatro me quieren, como las de Vegachín La que sí no me conviene, la que sí no me conviene, es la que tengo en Río Negro Cuando voy a visitarla, cuando voy a visitarla, me saca más o mi suegro Ahí en el pueblo de Urrao, ahí en el pueblo de Urrao, tengo varias sardinitas ¿Cómo le reparto plata, cómo le reparto plata, me buscan las pipiolitas? A mí me pasan billetes, a mí me pasan billetes, las que tengo en Altamira Pero las que más me dan, pero las que más me dan, son las que tengo en Belmira En el pueblo de Girardota, yo tengo otra que mi novia Pero yo nunca la cambio, por las que tengo en Segovia De estas que tengo en Dabeiba, paso a verla de carepa Ya me voy a visitar, a las que tengo en el Meta Si en verdad tú me quieres, te lo digo, me des un besito, te lo pido No quieres tener un pasatiempo de amor, mi cariño lo ha sabido Y no quieres tener un pasatiempo de amor, mi cariño lo ha sabido Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Tu boquita de rosa me enternece, tu cuerpo de diosa me enloquece Tu linda mirada me convence, no tener tus besos, me entristece Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Si en verdad tú me quieres, te lo digo, me des un besito, te lo pido No quieres tener un pasatiempo de amor, mi cariño lo ha sabido No quieres tener un pasatiempo de amor, mi cariño lo ha sabido Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Tu boquita de rosa me enternece, tu cuerpo de diosa me enloquece Tu linda mirada me convence, no tener tus besos, me entristece Tu linda mirada me convence, no tener tus besos, me entristece Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Si me acepto mil besos, ahí me tendrás, si me niegan los tuyos, no vuelvo más Hoy es el día que me gasto todo este billete con padre Mi suegra vive diciendo que yo soy muy botarata Porque paso parrandeando y gastándome la plata No puedo ver la cerveza, ni tampoco el aguardiente Porque me siento a la mesa, darle trago a la gente Voy diciendo al cantinero, bien pueda, cuente cabezas Y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas Y mi suegra que se muere, llevada de los demonios Porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio A sacarle la tona a mi suegra, hoy me emborracho Irvale, hoy yo a todas las nederas que yo pago Cuando se llegue el domingo pa' mi suegra es muy fatal Porque ella vive esperando que llegue con el costal Y yo todo malicioso, hoy mismo le hago pistola Y arranco pa' la cantina, tomarrón con Coca-Cola Voy diciendo al cantinero, bien pueda, cuente cabezas Y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas Y mi suegra que se muere, llevada de los demonios Porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio Cuando llega el día domingo pa' mi suegra es muy fatal Mi suegra es muy fatal, porque ella vive esperando que llegue con el costal Y yo todo malicioso, hoy mismo le hago pistola Y arranco pa' la cantina, tomarrón con Coca-Cola Voy diciendo al cantinero, bien pueda, cuente cabezas Y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas Y mi suegra que se muere, llevada de los demonios Porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio A mí me hace daño el trago, yo no debo de beber Ayer le tiré a Ernesto, creyendo que era Manuel Como soy tan mal borracho, soy un hombre y nunca corro Tuve que sacar del pelo a mi negrita socorro También le puse problema a Gustavo, a Carlos y a Abel Y según dice la gente, también aporre a Samuel No me le mareo a nadie, hombre y le arranqué a Mariano Y me pegó un estartazo, tan dudo que quebré el piano Cuando me paré le dije, ya me tenés que acabar Pero me cayó Merardo, y me dio contra el billar Los dos que estaban jugando, dijeron ve este hijo de Lola Saquen ese mal marido, que nos va a quebrar las bolas A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear Eh, pero este día hay un baile mico, no Está bueno para una piñata Como borracho soy gallo, no bebo sino aguardiente Y cuando eso se me sube, le tiro a toda la gente Como soy tan mal borracho, les peleo y no les corro Tuve que sacar del pelo, a mi negrita socorro También le puse pereje a Enrique, a Luis y a Gabriel Y según me comentaron, también perseguí a Miguel Llegué a la casa pelado, también con unos pinchados Un pantalón que tenía, los rompí en un alambrao A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear Como borracho soy gallo, no bebo sino aguardiente Y cuando eso se me sube, le tiro a toda la gente Como borracho soy gallo, soy un hombre y nunca corro Tuve que sacar del pelo, a mi negrita socorro A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear A mí me hace daño el trago, yo no debo de tomar Pues anoche en la cantina, de huevo me hice aporrear Con la moda de la falda, si me voy a enloquecer Porque ya no se distingue, el hombre de la mujer ¿Cómo será cuando salga, mi suegro en falda cortica Y remeneando las nalgas, pensarán que es un mar? Mañana yo me las llanto, pa' ver cómo quedo yo Pues no le hace que se rían, de la moda que llegó Mañana yo me las llanto, pa' ver cómo quedo yo Pues no le hace que se rían, de la moda que llegó De hombre, que va bajando allá no es Miguel hombre De falda y todo, y toco, como a pistearlo Si señor, parece una bicicleta ¿Por qué se gastó a verlo? Claro Ayer me dijo Ricardo, no me la vuelvo a chantar Eso es muy emocionante, y a mí me lo hace para acabar de ajustar Salió Julio y Rafael, pensando que era una vieja Home baby van a comer Como les va apareciendo, nos tienen como mujeres Ya nos pusieron la falda, solo faltan los brasieres Como les va apareciendo, nos tienen como mujeres Ya nos pusieron la falda, solo faltan los brasieres Hoy la hombre, hoy que ha cumplido en la moda, hombre O el corto que está Parado, todo destacado, ahí con lleno de puntillas Al que si no le gustó, o al compadre Benjamín Porque vienen muy corticas Y se les sale el todo Las mujeres gozan, pero más goza marucha Porque se sientan al frente Y se nos ve la cacho Cuando ya me despido, no voy a criticar más Que se la ponga el que quiera Porque yo no soy capaz Cantando ya me despido, no voy a criticar más Que se la ponga el que quiera Porque yo no soy capaz Cantando ya me despido, no voy a criticar más Que se la ponga el que quiera, porque yo no soy capaz Cantando ya me despido, no voy a criticar más Que se la ponga el que quiera, porque yo no soy capaz Esta noche me voy de parranda Y esta noche me voy de parranda Porque ayer se la ponga el que quiera, porque ayer me invitó Que se la ponga el que quiera, porque ayer me la vi Que no beba negrita querida Ay que dulce tan bueno prepara Espérame mañana mi vida Pa' volverte a lamber la cuchara Ella dijo tranquilo negrito Mañana te lo comes mejor De papaya, de piña o de mora Como quieras lo hacemos mi amor Como estaba tan sabroso Todito me lo comí Como yo soy tan goloso La cuchara me la vi Como estaba tan sabroso Todito me lo comí Como yo soy tan goloso La cuchara me la vi Que no beba negrita querida Ay que dulce tan bueno prepara Espérame mañana mi vida Pa' volverte a lamber la cuchara Ella dijo tranquilo negrito Mañana te lo comes mejor De papaya, de piña o de mora Como quieras lo hacemos mi amor Como estaba tan sabroso Todito me lo comí Como yo soy tan goloso La cuchara me la vi Como estaba tan sabroso Todito me lo comí Como yo soy tan goloso La cuchara me la vi Yo ya no soy pobre Yo ya tengo plata En un araposo Y ya tengo corbata Ahora un año Era un arruinao Pero en este año Ya no estoy pelao Todas las mujeres Que me han despreciado Este año con plata La traigo a mi lado Todas las mujeres Que me han despreciado Este año con plata La traigo a mi lado Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Yo ya soy un pobre Rico y de corbata Era un arruinao Y ya mantengo plata El hombre con plata No sufre dolores Mantiene cariños Y consigue amores El hombre con plata No sufre dolores Mantiene cariños Y consigue amores Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Ahora un año No me querían Era por pobre Y no lo sabía Pero en este año Si meten la pata Con este pobre Ya de corbata Tenga bizcocho Yo le doy una montada En mi Renault 18 En mi Renault 18 Diario salgo a pasear Con Mary Con Patricia Con Olga Y Soledad Las meto por el centro Las meto por Belén Las meto por Robledo Por Castilla también Yo las meto por B Yo las meto por Ancón Las meto por las brisas Yo las meto al rincón En mi Renault 18 Yo monto a Leonor Yo cargo a Terechita Y también yo monto a Flor En mi Renault 18 Me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar En mi Renault 18 Me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar Hoy es que pues Que tenés panadería Ustedes No mijito Un Renault Pa' montar bizcochos Bizcocho Roche A ver Claro Ya todas las mujeres Me persiguen a mí Y ellas viven diciendo Que tengo un buen pipí Yo las cargo en Marmosa Las cargo en Yarumal Las cargo en Santa Rosa También a Bejorral Las meto por Betulia Las meto por Salgar Yo las cargo y las subo Y las vuelvo a bajar En mi Renault 18 Yo yo monto a Leonor Yo canto a Terechita Y también yo meto a Flor En mi Renault 18 Me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar En mi Renault 18 Yo me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar Oiga pues Usted dice que la meto Al rincón de qué Pa' Belén, mijo Pa' Belén, oye Belén, rincón ¿Cómo le parece el pipí mío, mija? Muy bueno, muy bueno Ya todas las mujeres Me persiguen a mí Y ellas viven diciendo Que tengo un buen pipí Yo las cargo en Barbosa Las cargo en Yarumal Las cargo en Santa Rosa También a Bejorral Las meto por Betulia Las meto por Salgar Yo las cargo y las subo Y las vuelvo a bajar En mi Renault 18 Yo monto a Leonor Yo cargo a Teresita Y también yo monto a Flor En mi Renault 18 Me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar En mi Renault 18 Yo me voy a parrandear Pa' eso lo compré Hombre para enamorar Esa es la guitarra, Mario Vamos, compadre, vamos Ayer me echó mi mujer de la casa Por una bobadita Que no valía la pena Por encontrarme acostada en la cama Practicando ejercicios Con Luisa la morena Como yo estaba en pijama Me decía Que qué diablo yo hacía Y por qué en ese traje Como ella estaba en camisa dormidora Le dije a mi mujer Es que le hago un masaje Yo la tenía mal bien por debajito Porque ella se me hacía A rato y con la loca A mi mujer le dije No amorcito Le doy respiración Solo de boca a boca Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que no haga Y yo le dije Mi hijita ve que suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que no haga Y yo le dije Mi hijita ve que suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Y fue la mujer tan lentida Compadre Ve a ver ¡Huyere! 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 Y vos porque estás encaramado También todo mojado De los pies a la cabeza Esto no es nada Ya estoy acostumbrado Que ella está por debajo Es que está alzando pesas Y por eso me echaron de la casa Porque hacía gimnasia Con esa muchachita Me parece en ella una bobada Échame de la casa Por esa bobadita Yo la tenía más bien por debaquito Porque ella se me hacía Arrasti con la loca A mi mujer le dije No amorcito Le doy respiración Solo de boca a boca Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que enojada Y yo le dije Mi hijita ve si suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que enojada Y yo le dije Mi hijita ve si suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Voy a ver si la colo Dentro esta noche Con un masajito Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que enojada Y yo le dije Mi hijita ve si suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Porque la tienes así como desnuda Me dijo mi mujer Todita y que enojada Y yo le dije Mi hijita ve si suda Porque en este gimnasio Tiene que estar sudada Música Les habla su consejero, el hombre de su confianza Y voy a dar el primero a la que firme esperanza Dice que busca marido, que sus años son cincuenta Si tiene plata le digo seguro que así lo encuentra Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Música Y doña Amanda que su marido es infiel Señora y como se aguanta pues haga usted también Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Como conseguir fortuna pregunta don Baltazar Y yo le contesto de una viequito hay que trabajar Me dice usted barbarita que no aguante esa viudez Pégueme una llamadita y nos veremos después Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa No insisto más don Florindo en escribirme por Dios Sin verlo me lo imagino a mi no me dejan voz Aquí recibí una carta que ya me mantiene inquieto De que mi mujer la manda mejor no se la contesto Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa Cuéntele a su consejero sus problemas con confianza Que si no se los resuelvo al contármelos descansa ¿Qué hago con este billete? Que no lo puedo cambiar Ni Senelia ni Patricia me lo han querido quebrar Se los llevé a Margarita para cambiarlo por pesos No me lo quiso cambiar porque lo tenía muy grueso Yo le dije fea negrita quiebremelo como pueda Que yo quedo muy contento aunque sea por monedas Hay mucho billete falso no se lo cambies por eso A Araceli y a Luzbeni se los metieron muy gruesos Es que lo tiene muy grande dijo la mujer de seno Yo le dije si negrita es grande pero está bueno Vea pues que encartadita la que me pegué compadre No me lo quieren quebrar Y es por tenerlo tan grande y también se lo mostré Hombre a la hija delito me dijo que lo quebraba Si fuera más delgadito A mi si me gusta grande así me dijo esperanza Pero como está tan grueso yo creo que no me alcanza Hay mucho billete falso no se lo cambies por eso A Araceli y a Luzbeni se los metieron muy gruesos Es que lo tiene muy grande dijo la mujer de seno Yo le dije si negrita es grande pero está bueno A Araceli y a Luzbeni se los metieron muy gruesos Es que lo tiene muy grande dijo la mujer de seno Yo le dije si negrita es grande pero está bueno Oiga hombre que será que yo no veo es nada Oiga hombre que será que yo no veo es nada No ve si no lo olvidé es el de dos mil compadre Yo voy a tener que ir por gente donde el oculista Para ver si me receta remedio para las vistas Es que ya no alcanzo a ver sino los billetes falsos Las mujeres mal sentadas mis ojos están fallando No veo sino a Manuela cuando ella se está bañando Yo me voy a poner mosca a ver que me está pasando Creo que le falta luz a las niñas de mis ojos Porque me voy a mercar y no veo sino el gorgojo Cuando estoy tomando trago me da una espabiladera No veo sino las trampas que me va a hacer la mesera Yo no sé que voy a hacer pero veo muy poquito Yo creo que ahora sí me voy a quedar cieguito Para acabar de acostar ya tengo esta buena moza Yo creo que ahora sí se puso ese día la cosa Oíste Mario de manera que vos no ves nada, 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 nada Es que yo no veo sino lo que me interesa Oye, se va a tener que poner unas gafas de rechen Para acabar de ajustar no sé qué me está pasando Cuando veo una mujer todo se me ve entiezando Ya se me entiezo una mano, ya se me entiezo el ombligo Yo creo que ahora sí me voy a tostar mi amigo Anoche yo visité al doctor don Pedro Jota Y me dijo que tenía con un frasco de nalgotas No veo sino a Manuela cuando ella se está bañando Yo me voy a poner mosca pa' ver qué me está pasando Creo que le falta luz a las niñas de mis ojos Porque me voy a mercar y no veo sino el gorgojo Cuando estoy tomando trago me da una espabiladera No veo sino las trampas que me va a hacer la mesera Yo no sé qué voy a hacer pero veo muy poquito Yo creo que ahora sí me voy a quedar cieguito Para acabar de acostar ya tengo esta buena moza Yo creo que ahora sí se puso seria la cosa Para acabar de acostar ya tengo esta buena moza Yo creo que ahora sí está peluda la cosa Una negra que yo tengo me invito a jugar billar Pero como está tan buena no me le pude negar Ella me dijo negrito con tales que usted me pague Me las dejé de papaya pa' cogerlas bien fácil Me dijo saqué las bolas negrito alísteme el taco Yo voy limpiando la mesa pa' que no se empolve el saco Viendo a este chico tan bueno nos pusimos a entizar La negra me cogió el taco y con él empezó a jugar Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Que negrita tan caliente y sabrosa pa' al billar Ella ataca por delante ella ataca por detrás Me llevaba mil doscientas carambolas sin parar Estaba desesperado sin podérmela bajar De pronto en un despidito la negra se me durmió La vieja me dio papaya y el chico le gané yo Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Esa negra emocionada destacada hizo quinientas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Con el taco asegurado me cogió y me dio tres vueltas Antes cuando era pobre tenía mugre y carranchil Me conseguí una viuda y desde eso vivo feliz Aunque tan gorda y fea un poco visca y algo coja Ya le puse los cachos me da lo que se me antoja Que viudita tan linda así le digo yo Y si me pide un beso tengo que decir que no Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano No pierdan tiempo señores hagan como yo Consíganse una viudita o una viuda dos o tres Y verá que tan bueno es Me regalo cadenas pa' colgarme en la nuca Y andando en un Mercedes ya soy un pelao cuca Me han llevado a pasear y a conocer todo el mundo Con unos cuantos besos que nos dejó el disjunto Que viudita tan linda así le digo yo Y si me pide un beso tengo que decir que no Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano Y míreme en este lazo que tengo aquí en el cuello vea Parece una manila Sí porque para pegajoso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay que no siga Me dice que me cache Que corrapón del cura Pero antes yo le pido todas las escrituras El único problema que tengo pa' casarme Es de la luna y miel cuando empiece a retacarme Que viudita tan linda así le digo yo Y si me pide un beso tengo que decir que no Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano Yo le digo que no pues no soy de esos fulanos Que cuando tienen hambre se comen hasta una mano Venga mi amor sentémonos allí en la pierna Pa' que nos quememos Ahí le va Este año quiero pasarlo con las muchachas gozando Tomando trago y bailando Y en Santa Marta rumbeando Me voy a llevar mi novia a Consuelo y Marisol También me llevo a mi suegra y es para que mame al sol Y es para que mame al sol Voy a alquilar una lancha que tenga muy buen motor Me conquiste una muchacha y es para que mame al sol 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 Y fue las mujeres que le están bien calientes Ay, qué chanón Me voy a quemar al sol Con mar y sol Sí, señor A solten así casadas Les hago la invitación Para que salgan conmigo Y es pa' que mamen al sol Y es para que mamen al sol Y es para que mamen al sol Como soy de tierra fría Me voy a buscar calor Hombe, y me llevo a Rubiela También pa' que mamen al sol Y es para 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 que mamen al sol Cuando veo a una muchacha, yo le hago la invitación Me la llevo pa' la playa, claro, pa' quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Me voy a llevar a Gilberto también, no me pa' quemarlo Vamos, vamos A solten así casadas, les hago la invitación Para que salgan conmigo, y es pa' quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Como soy de tierra fría, me voy a buscar calor Hombre, y me llevo a Rubiela, también pa' quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Cuando veo a una muchacha, yo le hago la invitación Me la llevo pa' la playa, claro, pa' quemarme al sol Y es para quemarme al sol, y es para quemarme al sol Y es para quemarme al sol Y es para quemarme al sol Hombre, un dolor en las piernas Le resultó a mi negrita Me dijo, venga negrito A ver si usted me lo quita Le dije, tranquila negra ¿En qué le puedo servir? Pero pa' colaborarle Se tiene que desvestir Ella se quitó el vestido Y se quitó los calzados Cuando vi que entre las piernas Tenía unos colorados Ahí mismo salí en carrera Y conseguí un sapo amarillo Y ahí mismo empecé a sobarle Seguido ese animalillo Sobe el sapo más arriba Que por ahí me está picando Le dije, yo se lo sobo Pa' ver si se va aliviando Sóbeme el sapo más duro Decía la negrita mía Sóbemelo más seguido No lo largué todavía Ya se le está quitando el dolor, mi amor Sí, me dijo un poquito Pero con la somadita Y vea cómo está Es poncado ese sapo Sí, me dio como un poquito de miedo Compadre que medicina Es el tal sapo amarillo Pues a la que se lo sobo Le saco hasta el tabardillo De tanto sobarle el sapo Se puso muy colorado Y ella me decía y negrito Atrás no me lo ha sobado Seguí sobándole el sapo Pa' ver si se aliviaba Y entre más se lo sobaba La negra más se quejaba Sobe el sapo más arriba Que por ahí me está picando Le dije, yo se lo sobo Pa' ver si se va aliviando Sóbeme el sapo más duro Decía la negrita mía Sóbemelo más seguido No lo laje todavía Sóbeme el sapo más duro Le dije a la negrita mía Sóbeme el sapo más duro No lo laje todavía Yo se lo estaba sobando Y ella se estaba durmiendo En el sol llegó mi suegro Tuve que salir corriendo Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Así Un pajarito en la sala Y gritando me decía Hombre que se lo sacara Como estaba tan oscuro Claro, cogí la linterna Pero ese pájaro loco Se le metió entre las piernas El pájaro se metió Fue por una rajadura Pero fue por un olor Que sintió a piña madura Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo me decía Que me come ese animal Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo pues ligero Que me come ese animal El pájaro es malicioso Mucho estela lo conoce A la hija de honoración La asusto anoche a las doce Póngale mucho cuidado A este pájaro loco No se le escapan las viudas Ni las casadas tampoco Y a la pobre Teresita Pues ayer se fue pa'l centro Y cuando llegó a la casa Resultó con él adentro Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo me decía Que me come ese animal Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo pues ligero Que me come ese animal Este pájaro está loco Por metersele a Mariela Ya se le metió a Fabiola Y a las hijas de Manuela Tengan cuidado muchachas Con el tal pájaro loco Que no respeta a las viejas Ni a las sardinas tampoco Ante noche a Margarita Ante noche a Margarita Se le metió por la falda Y como ella chapaleaba Se le montó por la espalda Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo me decía Que me come ese animal Yo se lo estaba sacando Cuando ella empezó a gritar Sáquemelo pues ligero Que me come ese animal Arranque pues Mario A ver que es lo que sabe probar Hacete pa' camuños Hagamos unas trovitas Que la gente está diciendo Diz que nos faltan huevitas Creyendo hermano A las hijas de Agustín Si eso nos falta a nosotros A ellas les falta esto Mi nepalline grito Anoche me dijo Pepa Y como es tan maliciosa Hombre me mostró La arepa estaba tomando Con una vieja querida Y cuando estaba borracho Me robó la malparidad Y fue muy raro Dijo la mujer de Rafa Porque le pidió cien pesos Y más bien seis horas Pájaro maco me dieron Y a mi suegra y mi mujer Pa' que siguiera mercando Y no volviera a meterla Pa' hacer muy fácil Yo le aseguro compadre A Rosal le robé un beso Hombre y me mento La madre que yo me case Hombre con esa muchacha Viendo que ella me mostró Todita la cucaramba Que está pasando Que no me dejan dormir Con la hija de Alejandro Me voy a tener que ir Siga probando Siga probando Siga probando Vuelva a probar Siga probando Siga probando Siga probando Vuelva a probar Claro compadre Claro compadre Están como groseritas Mío A una piñata No que va hombre Eso es lo que dan a uno Cuando le están apagando El bispocho Cuando es de casa uno Así es Sueltame la ver Gabriela Le dije con disimulo Y del jalón que pegué Casi que me quiebro El cultivando estaba yo Mi platanito en Barbosa Cuando llegó Margarita Hombre y me mostró La cosa que me asustó No fui un maldito armadillo Porque yo salí corriendo Y casi me quiebro el fundillo Creo que Alicia A mi me le está jugando Porque paso por su casa Y la oigo como picaro Que he sido yo Pero eso no es un delito A Luceli y a Mariela Ya le di por el chiquito No he sido yo Ni tampoco perezoso He sido muy mujeriego Parrendero y malicioso Debajo de aquel palito Negras hacemos lo que sea Vámonos agachaditos Para que nadie nos vea Sigan probando Sigan probando Sigan probando Vuelva a probar Sigan probando Sigan probando Sigan probando Vuelva a probar Sigan probando Sigan probando Sigan probando Sigan probando A mi se me olvida todo Hombre que cosa tan rara Hombre que cosa tan rara A mi se me olvida todo Y eso es una cosa mala Y eso es una cosa mala Hombre que cosa tan rara Hombre que cosa tan rara Sigan probando 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 Rompamos esta cadena que hace tiempo nos amarra No aguanto más cantaleta que te la aguante tu manera de vivir Ya me tiene muy cansado, no hago sino maldecir el haberme yo casado Si conmigo estás cansado yo si que estoy estragada Estaría yo pensando que cometí esta calavera siempre ha sido Y serás toda tu vida, tu de nada me has servido mejor déjame tranquila No quiero seguir contigo, ya no aguanto tanta joda No seré más ese chivo, búscate otro que te como no nos entendemos Parta amor ya la cobija, que yo me marcharé lejos para cambiar esta vida Pelada de mucha cosa y también de malicioso Y así no te has dado cuenta que hace tiempos tengo un modo de proceder Y también soy muy tranquila, pues me creo muy mujer Para enfrentarme a la vida Esto ya se puso feo, me voy a largar de aquí Hombre yo por lo que veo me va a nadar hasta a mí Esto ya se puso feo, me voy a largar de aquí Hombre yo por lo que veo me va a nadar hasta a mí Oíste, diario que yo llego al amanecer Te encuentro aquí otra vez, no es que te ibas a ir Yo estoy muy amañada, déjeme el carrito y la casa y lárguese No quiere nada la viejita Si era que no lo sabía, pregúntale a mi cuñado Que también tengo la mía Y de ella estoy encoñar, reando como una gata Yo sé que vas a volver Porque a ti nadie te aguanta, te lo aseguro mujer Estabas equivocado, si me creías tan tonta Mejor quédate callado O te arranco las peleando, no sacas nada Porque soy capaz también De pegarte una porreada Pa' que deje de joder Si te vas con de tu mamá Así que vas por buena ruta Porque ella ha tenido pama También de ser una pura alcalde Con todas las chicas que son casadas Les dice que no sean bobas Que nos den una enyerbada Esto ya se puso feo Me voy a largar de aquí Hombre, yo por lo que veo Me van a dar hasta a mí Esto ya se puso feo Me voy a largar de aquí Hombre, yo por lo que veo Me van a dar hasta a mí Palomita Palomita tú que comprendes El corazoncito de esta morena Anda y dile allá que regrese Que no me deje sufriendo esta pena Palomita tú que comprendes El corazoncito de esta morena Anda y dile allá que regrese Que no me deje sufriendo esta pena Vuela, 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 dile que regrese Vuela, vuela, que ya no es ajena Vuela, vuela, dile que retorne Para calmar esta pena Vuela, vuela, dile que regrese Vuela, vuela, que ya no es ajena Vuela, vuela, dile que retorne Para calmar esta pena Música Palomita dile que sacarta, que le envíe la retorne contigo Que no quiero sentir más tristezas, más dolor en el alma le digo Palomita dile que sacarta, oye que le envíe la retorne contigo Que no quiero sentir más tristezas, más dolor en el alma le digo Pues la abuela dile que regrese Vuela, vuela que ya no es ajena Vuela, vuela dile que retorne Para calmar esta pena Vuela, vuela dile que regrese Vuela, vuela que ya no es ajena Vuela, vuela dile que retorne Para calmar esta pena Esa guitarra Malumita dile que sacarta, oye que le envíe la retorne contigo Que no quiero sentir más tristezas, más dolor en el alma le digo Palomita dile que sacarta, oye que le envíe la retorne contigo Que no quiero sentir más tristezas, más dolor en el alma le digo Vuela, vuela dile que regrese Vuela, vuela que ya no es ajena Vuela, vuela dile que retorne Para calmar esta pena Vuela, vuela dile que regrese Vuela, vuela que ya no es ajena Vuela, vuela dile que retorne Para calmar esta pena Y oígalo allá en Santa Bárbara Para que lo gocen Y en todo el suroeste antioqueño Y en el eje cafetero y el valle Y en el exterior también se la gozan pues Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Pa' mi puede ser piñata Bien narizona Bien tumbambona Boti trompona Que sea pa' ti torcida Y bien caretas como Leonor El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Ella conmigo buena intención El todo es que tenga Pero que tenga Pero que tenga que hombre El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga bien limpiecito su corazón Y esta es con Leonardo Marín el popular apachurrado Cantando con Mario Rodríguez Homenaje a Bernardo Sánchez Y a los cínicos del sur ¡Claro! Y que rimito el que tienen Bernardo y Darío Vea como tienen esa boquita Tompona Yo no la busco bonita Ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita Ni mucho menos que tenga plata Pa' mi puede ser piñata Bien narizona Bien cupambona Boti trompona Que sea pa' ti torcida Y bien caretas como Leonor El todo es que tenga Pero que El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Ella conmigo buena intención El todo es que tenga 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 Bien limpiecito su corazón El todo es que tenga 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 Bien limpiecito su corazón Gracias por ver el video.